Hola amigos, esta vez vamos a realizar una suma o adición de números irracionales o con radicales. Tenemos en el pizarrón un ejemplo que lo vamos a resolver rápidamente. Lo que tenemos que hacer es primero resolver este radical que es como un paréntesis porque abarca hasta aquí, miren. Entonces lo que hay que hacer en este ejercicio es realizar esta suma de quebradas. Entonces, para esto colocamos el radical tal cual. Como un denominador de 4 y 2, un número que divide exactamente para los dos es del 4. Para 2 a 2, por 3, 6. Más 4, para 4 a 1. Por 1, 1. Ya. El resto lo ponemos tal cual. Raíz séptima. Raíz cuadrada de 7 sobre 2. Entonces aquí sumamos. Y tenemos. Raíz cuadrada de 7 sobre 4. Más raíz cuadrada de 7 sobre 2. Entonces, miren. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Este 4 se puede sacar la raíz cuadrada exacta. Entonces sale del radical. Y queda. Raíz séptima. Este 4 sacamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada que es 2. 2 por 2 es 4. Y entonces tenemos que es igual a. Raíz séptima sobre 2. Más. Raíz. Séptima sobre 2. Aquí tenemos una suma de quebrados. Entonces. Aquí tenemos el 1. Más 1. 2. Sería 2. Raíz de 7. Raíz cuadrada de 7. Sobre 2. El denominador. Aquí simplificamos. La mitad. 1. 1. Y la respuesta es. Raíz de 7. Hemos terminado. Esta es la respuesta. Raíz de 7 de esta operación. Espero haber sido de su ayuda. En sus deberes. No se olviden de darle me gusta. Al video. Copienlo con toda confianza. Está comprobado con el solucionario del libro. De noveno año de básica. De educación básica. Está bien hecho. Es raíz de 7 la respuesta. Por favor suscríbete. Para seguir. Ayudándoles con sus tareas de matemáticas. Hasta pronto. Chao.